Les cuento una historia de Pied Rojita, José Antonio Salazar Ramírez, depenestrado secretario general de la Cancillería, por Melquisedec Torres en su cuenta de xarroa Melquisedec 70. Nació en familia campesina de Huatica, Risaralda. Tras ser premiado como el mejor bachiller en un concurso que hacía cortejer, se tituló como abogado y en los años 80 Belisario lo nombró comisario del Amazonas e intendente del Putumayo. Allí en Amazonas le pusieron el apodo de Pied Rojita, por alusión al mono tití Pied Roja. Fue representante a la Cámara por el Caquetá en 1990. Amigo de toda la vida de Álvaro Leiva en el pastoralismo de Misael y Andrés, logró que por decreto presidencial se crearan los municipios de Puerto Nariño en el Amazonas y La Hormiga en el Putumayo. Llegó al gobierno Petro al lado de su gran amigo Leiva. El episodio de hoy, revocando la declaratoria de cierta de la multimillonaria licitación, aún no se sabe si rompe esa amistad o al contrario, lo hizo entre otras para que Leiva vuelva al cargo pues la suspensión de la PGE de Colombia se dictó como medida cautelar para que no actuara Leiva en la nueva licitación que queda. De hecho, muerta al adjudicarse la anterior.